Gracias por ver el video Estuviste en el encuentro sobre trata Volví el lunes Lo vi en el informe de RomReports Donde estaba hablando nuestro común amigo Marcelo Sánchez Sorondo Y vos estabas justo atrás de él Porque te tocaba ese espacio Te dijo, andá a la Argentina y ha cero deberes Y volver a ver Bueno, la cuestión es que Estuviste hace una semana Estuve con Francisco Nueve Días En Santa Marta Específicamente en la habitación que está abajo de la suya En el primer piso Almorzamos, cenamos un montón de días Compartimos un montón de momentos De charlas La verdad que fue muy enriquecedor Como cada vez que me encuentro con él Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Es más importante Alguien que fue el jefe de prensa Del movimiento Todo por la Pate Cuando atacaron la tablada Que le manda una carta al Papa pidiéndole explicaciones Ah, sí, era el secretario de prensa Claro Sí, tal cual Y aparte integrante de ley Y aparte le tomó un cuartel a Alfonsín No es que se lo tomó a Videla Claro Y en la época de Videla De Lerbe Córdoba Y le da consejo al Papa Ustedes dos La asombramos también No perdona a nadie Y bueno, la vivimos Exactamente Yo le dije una vez Te escribí por Twitter Alfredo tendría que ser más misericordioso con Jorge Tomaste un cuartel en la tablada En la época de Alfonsín Y matarnos el ladito Y ahora no quiere dar clase de moral Y al Papa se le diría ¿Tacual? Contame cómo fue ese encuentro Vera Porque vos estabas allí Y la verdad que Hubo cosas importantes Inclusive después hubo otra Donde participó la delegación china Que este es un puente Que todavía acá no se ha dicho Que está abriendo Francisco Y que es ya Que los obispos Ahora los define el Papa En China Cosa que hasta ahora Lo tenía vedado Exactamente A ver, hubo dos encuentros Un encuentro que fue por la Paz Mundial Sí Que es parte de unos encuentros Que se hacen entre líderes De las principales congregaciones Religiosas del planeta Ahí participó Uno de los principales representantes De los protestantes a nivel mundial De la judita De los Dos vertientes De la religión ilámica El presidente de la Academia de Ciencias de Irán El Cardenal Rey Que como ustedes recordarán A la mano derecha Juan Pablo II Cardenal Turson Que forma parte del grupo de los nueve El Cardenal de Nigeria Tomasi Que es un dicasterio Que cumple una función muy importante En organismos internacionales Bueno, Marcelo Sánchez Sorondo Estuvo Jeff Chach Estuvo Eh... Saramago Bueno, hubo un montón de De exponentes No, Saramago no Otro español No me sale el nombre ahora Muy importante también Que estuvo en la época De la perestroika En Naciones Unidas Federico Mayor Ahí está Federico Mayor Saragosa El de Saragosa Este... Todo funcionario Realmente muy importante Es el alcalde de Barcelona Creo Exacto Que discutieron Estrategias Este... Respecto al tema de El cumplimiento efectivo A resoluciones de la cumbre de París Referentes a cambios climáticos Y respecto a las metas De desarrollo sustentable Que aprobó la ONU A fines del año pasado En la cual Digamos Hoy Trump Se está rebelando Contra estas resoluciones Este... Y de alguna manera Dándole la espalda A los 192 países Que además la acompañaron ¿No? Este... Eso fue un debate Realmente muy rico Muy productivo Este... Donde se sacaron Varias resoluciones Para poder trabajar Y después hubo Un coloquio internacional Sobre tráfico de órganos Donde participaron Delegaciones de 82 países 82 Entre ellos de Argentina Este... En la cual Este... De alguna manera El punto más polémico Fue la participación De la delegación china Que como ustedes saben Está cuestionada Internacionalmente Sí, claro Por el tráfico ilegal De órganos Sobre todo De prisioneros políticos Y prisioneros de conciencia Este... Ahí hicieron Una autocrítica pública Firmaron una declaración Reconocieron que el tráfico De órganos Es un delito De lesa humanidad Lo cual es lo importantísimo Admitieron que habían Admitieron que habían Detenido 147 personas Recientemente Entre ellos 50 cirujanos Por llevar adelante Estas prácticas Lesivas Con los derechos De la dignidad De las personas Este... Y la verdad Que la declaración Que salió final Sobre el tema De tráfico de órganos Fue algo muy importante Porque es el principio De la constitución De una red Acá la internacional Para pelear Contra este flagelo No... 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 Gracias.